Seguimos avanzando, Desgarulises y su estrella, juvenil para todo el Perú. Solo por ella tú me abandonas, pero respeto tu decisión, cariño falso que mal pagaste, no sé si un día tendrás perdón. Solo por eso paso tomando, ni así embriagada para olvidar, las consecuencias de un desamor, estoy perdida en el licor. Yo no he tenido grande riqueza, pero te he dado mi corazón, cariño ingrato que mal pagaste, que interesado que fue tu amor. Yo no he tenido grande riqueza, pero te he dado mi corazón, cariño ingrato que mal pagaste, que interesado que fue tu amor. Gózalo, gózalo, Peter Ford, y su mecánica motor en Salvia. Solo por ella tú me abandonas, pero respeto tu decisión, cariño falso que mal pagaste, no sé si un día tendrás perdón. Solo por eso paso tomando, ni así embriagada para olvidar, las consecuencias de un desamor, estoy perdida en el licor. Yo no he tenido grande riqueza, pero te he dado mi corazón Cariño y grato, que mal pagaste, que interesado, que fue tu amor Yo no he tenido grande riqueza, pero te he dado mi corazón Cariño y grato, que mal pagaste, que interesado, que fue tu amor Y a tus recuerdos no me interesan, solo destruyen mi corazón Está muy triste y adolorido, solo por culpa de tu traición Y a tus recuerdos no me interesan, solo destruyen mi corazón Está muy triste y adolorido, solo por culpa de tu traición Sonido, camo mix, deber guerrero, siempre avanzando Y a tus recuerdos no me interesan, solo destruyen mi corazón Está muy triste y adolorido, solo por culpa de tu traición Y a tus recuerdos no me interesan, solo destruyen mi corazón Está muy triste y adolorido, solo por culpa de tu traición Y a tus recuerdos no me interesan, solo por culpa de tu traición Gracias por ver el video Gracias por ver el video